Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo gameplay de Tinker Land, gente Y bueno, en el capítulo anterior matamos al rey limo, gente, pude hacer el caldero Y en el caldero, pues, podemos hacer mogollón de pociones Por ejemplo, podemos hacer esta que dice Crea un aura brillante alrededor del jugador La verdad es que, bueno, vamos a crearla a ver qué tal Porque la verdad es que no tengo ni idea de qué A ver, ah mira, me da 3 Me da 3, vamos a ver cómo, cómo, qué es lo que hace, ¿no? Espero que, uy, mira, hostia, alumbra un montón, eh, alumbra un montón Bueno chicos, como pueden ver, ya exploramos bastante lo que es la zona de hielo El desierto, el pantano, en partecita Ya tengo lo que es toda la armadura de hierro Que ya saben, el hierro se busca acá Todo eso ya lo sabemos, ¿no? Podemos entrar a la nieve con una tomita caliente, que es esta Que también se puede craftear, creo que acá mismo la podemos hacer Con, pues, flor de fuego que consiguen Con flores normales que consiguen por allí Con botellitas, vidrio, ya todo eso lo hemos visto hasta el momento Ey, me la tomé, bro, soy retrasado Encuentra la cruz, la cueva Encuentra y salva al capitán Es lo que falta La cueva, ¿dónde estará? Yo creo que está en este pantano Así que vamos a tratar de ir allá Y conseguir la cueva en este capítulo Por lo menos conseguirla, vamos a ver qué tal Bueno, acá en el desierto Me tengo que poner mi máscara del desierto luminosa Tengo, por cierto, tengo arco de hierro A ver, a ver si le doy Vale, vale, lo hemos cargado fácil Ey, 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 ey A ver, cinco Espero que no Ay, no tengo mocos No tengo mocos Este es fácil, ¿eh? Este es fácil Fíjense, fíjense que ¿Qué más easy? A ver, a ver Madre mía Fuera, que ratuña Fíjense que más easy con las cosas de hierro, ¿no? Todo este tipo de honguitos Nos sirven como para las pociones ¿Sabes lo que te digo? Bueno, gente, aquí estamos en el pantano Yo recuerdo que en terraria Miren, material Uy, arma de chico Uy, bola de fuego Diecinueve, a ver Bueno, aquí está menos que el arco Vamos a probarlo, ¿eh? Vamos a probarlo, a ver Hostia Pero qué bolón, ¿eh? Qué bolón Ey, madre mía Y mira lo que me quitó esa planta No, 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 no Está muy insano, loco Uy Bueno Vamos a aprovechar Ya que estamos corriendo, ¿no? Vamos a aprovechar y entramos Y exploramos a ver Que es que nos conseguimos por acá, ¿no? Ah, por cierto Tengo como una especie de sprint Uh, este no será Este es pobre, ¿cierto? A ver, oro Es oro, es oro He conseguido oro Aunque estuve viendo las armas de oro Mira, ya que hay Espero sea amiga, ¿eh? Amiga o enemiga Amigo o enemigo Parece amigo, ¿eh? Parece amigo A ver A ver, a ver, a ver ¿Eh? Uy, es amigo Es la bruja Madre mía, vende pociones Bueno, aumenta la velocidad Ta, ta, ta Todo esto 300 Tengo mucha basura, loco Tengo mucha basura Quisiera Quisiera deshacerme Tengo todos estos items Porque quiero fusionarlos También Ah, mira Este es material Vale 12 Tengo 1200 A ver Quiero Curación 100 de vida Y este 50 de vida Este me cura el doble Me voy a comprar unas Ya está No sé Mire, tengo el gancho también Mira, esto es oro Pero tenemos Tenemos cosillas Estos son bombas Bueno Son buenas las bombas, ¿eh? Pero no sé Cuerda Hojas Para vendedera ¿Qué más tenemos por acá? Aumenta la defensa en 15 Me agrada Me agrada No sé si Bueno, 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 bueno Pero por acá tenemos a la bruja Vamos a ver Ahí hay algo Si me ayudara, bro Si hubiera un NPC Uy, mira Mosquitos Ok Estoy analizando La situación acá Mira Hay un zancudo allí Y aquí los monstruos Son insanos, ¿eh? No son cualquier cosa Vamos a lanzarnos por acá Mire, por ejemplo Con el gancho Yo pudiera agarrarme así Si ven Si ven el gancho, chicos Vamos a seguir explorando Bueno, como pueden ver Ya estamos en la parte Inferior del mapa No sé qué habría Por todo esto, ¿eh? Porque es grande Yo creo que todo esto No puede ser desierto Bueno, vas a seguir explorando Voy a agarrar también Madera de pantano Ya tengo pico de hierro Y hacha de hierro Porque tal vez Con la madera del pantano Me la va a pedir Para poder craftear Lo que es el pico de oro Y para el pico de oro Pues me imagino Que lo vamos a necesitar Para poder minar Otro tipo de material Porque estos juegos Son así, ¿no? Entonces vamos a ir agarrando esto Y vamos a seguir explorando Estoy evitando todo el PVE Primeramente Para conseguir la cueva Luego que la tengamos Bueno, ya tendremos Algo más preciso, ¿no? Vamos a hallar Chicos, aquí estoy consiguiendo junco Lo voy a agarrar Porque seguramente sirve Para algo que no sé Así que bueno, nada Vamos a agarrar junquito también Ah, gente Fíjense que Yo creo que A ver En la letra E O sea, en la letra E Puedo usar el gancho Sin tenerlo seleccionado Ni nada En el click no Pero para usarlo Con click Tienes que tenerlo seleccionado Pero con la E Lo puedes usar Sin tenerlo seleccionado Eso está buen arduo Por acá Lo que hay es desierto Por acá Y todo esté abajo del pantano Entonces estos serían Como todos los biómanos Entonces la cueva Donde estará De miren, miren Acá hay algo Miren Eso no sé si que será O sea, es lo más extraño Que veo acá Y me la voy a jugar Lo voy a jugar Porque ¿Qué es esto? Ok Segundo click Hay cinco huecos Con la forma de ¿De qué? De rojo Hay cinco huecos Con la forma de rojo ¿What? Es un puzzle Hay cinco huecos Con la forma de ojo ¿De qué? No lo sé No lo sé No lo sé Bueno, ya está gente Voy a caminar a lo loco Sin importarme Que me enfrento por el medio Miren, ahí están Sancuditos Vamos a ver qué Vamos a ver Qué tan insanos son Estos monstruos Deben ser súper insanos Pero me dice Que hay cinco huecos Con color rojo O algo así No, no lo sé La verdad que no tengo ni idea Gente Vamos a ver Qué Qué es lo que hay Bueno gente No consigo la cueva Voy a tener que investigar un poco Pero me voy a enfrentar A este gigante de piedra A ver qué tal Ahí está Bueno, ya se me acabó el maná Claro que sí Ah, tengo un item Tengo un item Que aumenta el daño a distancia Parece poca cosa Pero no Ah mira, no es tan difícil Pero cuando estás en hierro Literal Con la armadura de hierro El juego se vuelve Bastante más easy Ahora Sin la armadura de hierro Se lía pardo Ah mira Esto Esto también es para pociones Que bueno Ya convertimos el oro En lingotes Y nos podemos hacer Lo que es El pico de oro Que bueno Si nos vería Madera de pantano Y bueno Evidentemente Pues yo creo que Lo vamos a necesitar Para poder Minar lo que es Este lingote Gente El lingote de araña Esto debe estar Dentro de la cueva Fijo gente Y luego Nos tenemos que Chetar con Armadura de oro Voy a intentar En el próximo capítulo Venir cheto Con la armadura de oro Como pueden ver Este me da 12 de armadura La armadura de oro Me da muchísimo más 16 Esta de casco Me da 8 de armadura Y el casco de hierro Me da 6 Y bueno Así básicamente Gente Las armas Si la verdad Es que no No tienen gran diferencia Miren Quita 25 La única diferencia Es que este 14 Probabilidad crítico Y este 15 Y por ejemplo No se La espada Esta quitaba 29 Y esta quitaba 41 Sabes lo que te digo O sea Aquí si no hay mucho Mucho que decir Claro Esta es de mercader Esta no es Pero bueno Gente miren He revisado Todo el pantano Allí había eso Que me dijo Esta partecita No la he explorado Ni estas partes Yo creo que en el próximo video Ya les traigo Lo que es la cueva Vamos a ver Si se los puedo traer Chicos Porque hasta los momentos Bueno No lo he descubierto Nos vemos en el próximo video Chao y tu No lo he descubierto